Suscríbete al canal oficial de la nueva religión En la música urbana La meca urbana La meca urbana ¡Arriba a la bichota! ¡Carol G! ¡Señores! ¡Otro logro más! ¡Carol G! ¡Deja de estar aplaudiendo! ¡No, pero yo hago lo que yo quiera! ¡Y estamos en la meca! ¡Aquí hacemos esto de un poco! Recuerde suscribirse ¡Aquí va la campanita de notificaciones! ¡Estamos aquí en la meca urbana! ¡Activo! ¡Carol G! ¡Señores! ¡Vuelve por tercer año consecutivo! A ser la artista más vista a nivel mundial en Bebo Bebo que es una plataforma Vamos a decir Con un plus Dentro del mismo YouTube Donde tus videos Donde los artistas élite O sea, dan a conocer Por esa red un poco más poderosa Dentro del mismo YouTube Sus videos musicales Como que los videos que están en Bebo Vienen como con otro flow Como con otra Sí, hay nivel Hay nivel allí Como con otra calidad ¡Carol G! Es la artista más vista en Bebo A nivel global Por tercer año consecutivo En el 2023 Carol ya acumuló el total de 4.7 mil millones de visitas En todo el mundo Demostrando el creciente impacto y popularidad de la música latina Su colaboración con Shakira En la canción Tecugé Fue especialmente exitosa Convirtiéndose en el video musical más visto del año Con 880 millones de vistas globales Además Tecugé Logró un récord impresionante Al ser el estreno global Más visto en Bebo del 2023 Con 181.9 millones de visitas En sus primeras dos semanas En otra noticia Taylor Swift también ha tenido un año Destacado también en esta parte O sea que la han nombrado la artista más vista Pero Carol G tiene 3 años sentada en el trono En Bebo O sea, tú me estás diciendo que no es 1 ni 2 Sino 3 años consecutivos Donde la bichota ha sido la tendencia La number one Duélale a quien le duela A quien le duela Pero eso es resultado de trabajo De esfuerzo, de constancia, de dedicación Eso no es porque salió meneando la chapa No señor Yo pensaba que Bebo no existía No hay ni siquiera que mencionarla Porque ella responde sola, dime Que yo pensaba que Bebo no existía Oh, pero se nota que tuvo mucho YouTube No, pero realmente, realmente El problema es más Le gusta lo que ve Pero también Los videos musicales que a usted le gustan Están en estos canales PicaPollo Yo te aseguro a ti Que el último video que tuviste completo en YouTube Fue mía Te aseguro No, felicidades para Carol G Realmente esto es parte de su trabajo De su dedicación Hay que aplaudir Cuando la tiene hay que dársela Y es un orgullo para ella Yo sé que sí estar como número uno Aparte de estar con estos grandes Como lo que es Taylor y toda esta gente Felicidades para Carol G Y sus fanáticos Porque ella es perra Y se come la purina ¿Ya se sienten bien con ese comentario? Claro No, no que se sienten bien No, 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 de corazón Tú tienes que darla De verdad, de corazón Es que mira, Marlene Felicidades para Carol Con estos comentarios La gente por lo menos dice Bueno, por lo menos es objetiva Sí, sí No, tú sabes que Siendo racional Porque es que está diciendo la verdad, querida Sí, hay que dársela Hay que dársela a Carol De verdad Tienes que darla Porque no realmente, señores Acumular estos números Donde hay tantos artistas Artistas con artistas Con muchísimo poder Dentro de la industria Ahora mismo Que tú solamente Ya no estás compitiendo Vamos a decir Con la parte latina No Está compitiendo a nivel mundial Mundial Y quedar ahí La artista más vista Del año 2023 Eso es excepcional O sea Yo nunca pensé Que una artista latina Se iba Porque un año A posicionar Tú dices que un año Por suerte Tuvo mucho éxito Tiró mucho palo No, suerte no Trabajó bien Le fue bien este año Pero tres Es que no ha parado Eso es mucho No ha parado Tú te das cuenta Cuando tú Ves una noticia de Carol G Es trabajo, trabajo Son giras Son festivales O sea, no para Yo analizando aquí Como ojo de loca Yo creo que Lo que tiene a Carol G En esa posición Donde está hoy en día Es que ella nunca se ha creído Que ella es competencia Para nadie Yo creo que Ella se ha tomado La tarea de saber Que con la única persona Que ella debe de competir Y superar Es a ella misma Yo te digo algo Marlene Disculpa que te interrumpa O sea, yo no soy De utilizar mucho La palabra humildad Yo siento que nadie Es humilde Pero particularmente Ella lo es Sí Ella lo es Tú ves a Carol G Una mujer auténtica Y debe tener Sus defectos Como toda persona Claro, claro Perfecto El solo hecho De ser mujer Ya por ahí Estamos mal O sea, mal no Tienes que joder Porque todas las mujeres Pero es real Auténtica Me gusta De verdad que sí Vamos a ver Que sucede Porque Ahí también fue reconocida Taylor Swift Pero lo importante Es que la bichota Sigue brillando Vamos a esperar Cuando viene música nueva De ella Salió una colaboración Pero es de Caliuchis O sea, no pertenece A su discografía Esa canción En verdad Tú sabes que No es lo mismo Que salga un ejemplo Por la plataforma De Carol Que tú la vas a ver En Bebo ¿Entiendes? Y que va a tener Una distribución buena A que salga por el canal Esa muchacha Y no es menospreciado Yo sé que ya Esa colaboración Existe Tuvo éxito Pero yo quisiera ver Nuevamente A la Carol Con la Shakira Sé que eso sería Otro palo más Pero que una segunda parte No, no, no O sea De hablar Del amor Bueno, mira La traición Lo que pasa es que Esas mujeres son inteligentes Y saben cómo conectar Con las fanáticas O sea, no nos extrañemos Que salga otro tema Y que sea el mal amor Yo tengo entendido Que ese tema está grabado Fueron dos Ah, bueno Entonces Mira, si me entiendes Es que es así Uno para Carol G Y otro para Para Shakira Es posible O sea Ese palo O sea, esa fórmula Que funcionó No van a dejarla Por lo verdad La gente tiene hambre De ellas En el próximo disco De Shakira Y no te extrañes Que para el 2024 La Taylor se sume A una colaboración Con Carol G ¿Tú crees? Pero De esperar Yo no dudo nada Ya tú ves Bueno, yo tampoco lo dudo Recuerda suscribirse Ativar la campanita De notificaciones Déjenos saber ahí En los comentarios Que usted cree Carol G Haciendo esta hazaña Que ya Carol G Si quiere No puede ganar más Eso por un par de años Duró tres Tres son tres Ya escribió su nombre En la historia Esta plataforma de Bebo Señores Que es muy importante Quizá mucha gente Le resta importancia Pero para mí es muy importante Porque eso le da otra colocación A los videos oficiales Hay nivel ahí Claro que sí Le da otra colocación Y También me gustaría Que artistas femeninas De la República Dominicana Tengan esta visión Tienen esta visión Algún día Ojalá Que tengan esta proyección Que quieran llegar A estos niveles De ser la artista Más vista En un año ¿Tú sabes cuándo Lo van a hacer? Cuando se eduquen Conejo siempre me cuestionan Cuando yo hablo Cuando se menciona Melime Sabemos que es una mujer Muy bella Porque sí es bella Talentosa Pero se quedó aquí No tiene visión Entonces puedes tener Todo el talento del mundo Si usted no tiene visión Usted no es nadie Bueno Ya es otra cosa Porque son gente Que son como resentida Con el negocio Tú sabes Sí pero tú sabes Que el resentimiento No te ayuda a avanzar No El negocio No acepta resentimiento Pero son artistas Sí que tienen todo El talento del mundo Y la inteligencia Y son cerrados Lamentablemente Pero Mira el caso Para que no es el tema Pero ve Este es el momento De que Rochi Debería responderle A Noel para Subir de nivel Y no le interesa Y no le interesa Porque son artistas De patio A diferencia de Karo G Que trabaja Trabaja Y viendo con quién Me pego de aquí No de mi No de la fama del otro Pero esta me puede sumar Sí Esta me puede sumar Porque son personas Que tienen hambre De crecimiento Aquí no es eso Aquí con dos pesos Una prenda Tener un tigre Que supuestamente Te tenga más cara Ya eso está bien Y se popular aquí Ya eso es todo Sí es así Bueno ahí está Recuerda suscribirse Ativar la campanita Deje su comentario Karol G Por tercer año consecutivo Artista más vista En Bebo 2023 Vamos allá Estamos en la meca urbana Suscríbete al canal oficial De la nueva religión En la música urbana La meca urbana La meca urbana